Los cascos que utilizan los motociclistas bogotanos y colombianos no reúnen los requisitos mínimos de seguridad porque su material de fabricación no es resistente a los impactos. 2.600 colombianos mueren al año en accidentes relacionados con motocicletas y de esta cifra el 32% fallece por golpes en la cabeza. Por esta razón la Agencia Nacional de Seguridad Vial pretende fortalecer el uso y calidad del casco como medida indispensable para salvaguardar la vida. Cualquier normatividad que elaboren y que establezcan estaría de acuerdo. Me parece muy bien porque la seguridad de una moto es el casco. La entidad también quiere capacitar a los ciudadanos que usan este medio de transporte para que puedan verificar que su casco cuenta con todos los elementos para protegerlos en un accidente. A mí ya no me van a poder decir qué casco es el que no cumple y qué casco es el que cumple porque yo como usuario voy a aprender a identificar cuál es el mejor casco que debo usar y que me va a proteger. Además la entidad piensa en establecer un sistema de control en el que la policía revisaría si los cascos son los adecuados y habría sanciones para los infractores.